¿Cuáles son las expectativas para el club? Miguel Tarito Online, presidente del Club Alto Son los Aplas. Bueno, a partir de esta ayuda, ¿cuáles son las expectativas para el club? Y bueno, uno sabe que el club tiene deuda, vamos a ver la forma de administrar bien la plata, que es lo que venimos haciendo. Si antes no teníamos nada y pudimos participar en un campeonato, ahora con algo creo que vamos a ir por buen camino. Bueno, ya está el apoyo del Estado, sería importante también que la comunidad de Palpalá se sume a este apoyo para el club. Sí, pedirle a la gente que se haga socio, que cuando empiece el campeonato se llegue a la cancha, porque es muy importante. Para lograr algo necesitamos el apoyo de la comunidad de Palpalá. Sí, un cheque de 600 mil pesos que tiene que ver con un pago trimestral, iniciando ahora, bueno, por los problemas de transición y demás, pero en breve estaremos entregando el segundo subsidio en Sapla, en la medida que se vaya rindiendo todas las cuentas pertinentes por parte del club. Y bueno, seguimos con esta maratón de entrega de subsidios en toda la provincia. Según la agenda de Gobernador vamos a continuar en otros clubes, ya tenemos administrativamente todo controlado para hacerlo, así que me parece que es fundamental para contener a los niños y jóvenes desde el apoyo a las instituciones.